La Vita es Berta, la noche se ve en todo, la Vita es Berta. La Vita es Berta, la noche se ve en todo, la Vita es Berta. La Vita es Berta, la noche se ve en todo, la Vita es Berta. La Vita es Berta, la noche se ve en todo, la Vita es Berta. a 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 Aplausos. ah 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?